... Hoy Computing ha organizado un desayuno con SAP y sus clientes y estamos con Pilar Martínez, directora de Pymes de SAP, para preguntarle en estos momentos cuáles son las necesidades y cuáles son los retos de los sistemas de gestión en estos momentos. ¿Cuáles son las soluciones que pueden ayudar mejor a afrontar la crisis económica? Pues mira, principalmente son soluciones muy enfocadas al negocio crítico de los clientes, temas de cadena de aprovisionamiento o de gestión de clientes con CRM o también, por ejemplo, todo lo que sea Business Intelligence y análisis de información. ¿Y qué ventajas aportan estas soluciones? Pues también, principalmente, efectividad en cuanto a todo lo que es la realización de los procesos de negocio de los clientes y agilidad para la toma de decisiones. En estos momentos críticos, pues para que cualquier decisión de la empresa sea lo más acertada posible. ¿Y cuáles son las necesidades y los requerimientos concretos de las Pymes en este entorno de la gestión? Sí, las Pymes buscan, sobre todo, fiabilidad, es decir, predecibilidad de costes, de tiempo, de proyectos, de dónde se van a meter, y también capacidad de evolucionar con estas soluciones, que puedan crecer y que les acompañen en todo lo que es el resto de su evolución como empresa.